Hostias chavales, hostias chavales, o sea, no tenía constancia de esta noticia, de este seguimiento de película y me he topado con el tráiler en mi cara el otro día, ¿vale? Me salió y dije, no puede ser verdad, tiene que ser un fake o una película de novatos hechas por ellos, así a lo barato, no, 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 o sea, es la mismísima, la auténtica película en personajes reales del libro de la selva de Disney, con la chapa Disney oficial, el libro de la selva, chicos, en personajes reales, o sea, acojonante, o sea, Disney ya se le va de las manos, o sea, teníamos Maléfica, Blancanieves, o sea, ¿y qué más? ¿qué más? Bueno, muchos más, ahora también quieren hacer Mary Poppins, ¿qué más han hecho? O sea, Disney ahora hace todo con personajes reales, es acojonante y triunfa, ¿eh? La muy puta de Disney, triunfa, triunfa. Pues nada, el libro de la selva, animales en 3D que parecen reales, el pequeño, el pequeño ruiseñor ahí, el Mowgli, ¿no se llamaba Mowgli? ¿Se llamaba el tío? A ver, había el Balú, Baguera, que no sé quién era ahora mismo, Raksha, o la pantera debe ser esta, Aquela, K, King Louis, así Mowgli, claro, Mowgli, Mowgli, coño, que lo dobla Neil Secy, pues nada, llegará en 2016, en abril, ¿vale? O sea, que tampoco queda mucho, la verdad, bueno, queda una cosilla, queda una cosilla, quedan tres tercios ahí de año, y nada más que deciros, os dejo en la descripción el link del libro de la selva, mi opinión, pues que la voy a ir a ver, porque el libro de la selva es una de mis películas Disney favorita, junto con Aladín, y bueno, que Aladín es verdad, Aladín quedará así de que aparezca en Historia Real, quedará poquito, no sé yo. Así que nada, disfrutarlo, os dejo el tráiler, y ya comentaréis, por favor, comentar, que estoy viendo que nadie comenta, comentan una o dos personas, y siempre son las mismas, no tengáis vergüenza, pedazo de cabrones, me cago en la leche, que quiero comentar, quiero compartir, quiero leer vuestras opiniones sobre lo que sucede en el séptimo arte, y no comentáis, no sé nada, solo veo que visitas, pero nadie comenta, nadie, 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 en fin, a ver qué os parece el libro de la selva, con personajes reales, y nada, un saludo a los próximos vídeos.